muy buenos días amigos y amigas este nuestro canal de tips y trucos el día de hoy voy a compartir lo que ya hace tiempo quería hacerlo hoy me he ido a hacer las compras como lo hago todos los días en la tienda de siempre ya saben que ahora ya en el mundo se vende todo nada se regala y aquí tanto el perjil como el culantro que aquí se le llama cilantro muchas veces nos lo vende pero tengo una amiga en una de las tiendas que hay que por acá que cuando necesito un poco de perjil le pide y me regala mucho atado y esto yo lo voy conservando hay muchas maneras de conservarlos guardarlo todo en periódico que muchas veces se seca muy rápido pero yo les voy a dar dos tips en dos vídeos diferentes el primero será sacar las hojitas que son las que se comen porque el tallo no del perjil y los vamos a picar los vamos a guardar en un envase vamos a taparlo y irá a la nevera al hielo para que cuando nosotros necesitemos será sacar el puñadito y tenerlo en este caso ya picado para ello rápidamente vamos a sacar las hojas donde termina el tallo y haremos un montoncito y ese montoncito lo iremos picando bien hay un vídeo con una misma con un mismo envase pero es que yo en casa parezco que tuviera esto de diógenes que voy juntando y reciclando cosas y es más no les miento porque las he colocado aquí todos los cubitos así me los voy a enseñar un día pasó una cosa de un lado a otro a lo que iba cojo el tallo el tallo que hace mucho 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 bulto vamos a deshacernos de los tallitos y vamos a ir haciendo un cúmulo para después picarlo ok esto no tiene secreto es lavar el cilantro perdón lavar el perjil que también vale para el para el culantro que aquí le llaman cilantro vale para cualquier tipo de hojas así como la menta la hierbabuena como cualquier planta aromática que tengamos en casa que queremos creamos que nos va a servir después y para no tirarlos para que no se pudra tenerlos bien conservado hay una manera simplemente así o picarlos y mantenerlos ya picados en un envase de vidrio o plástico cerrado herméticamente en el hielo simplemente no se hará hielo se enfriará pero no será hielo háganlo ya han visto cómo hago yo la papaya en bolsa de plástico es así se hace hielo pero no pierde no pierde nada de su de sus propiedades esto lo vamos a hacer bien ya una vez que tengamos todo voy a hacer mucho hincapié en que cualquier hierba que vamos a llevar a congelar para conservarla tiene que estar bien lavada y obviamente seca vamos a proceder a picar yo pico de una forma muy muy extraña porque siempre las puntas no las llevo a picar me refiero a esta ya tengo que coger de nuevo de la forma como ustedes piquen hay gente que lo pica con tijera yo lo veo más complicado yo prefiero cogerlo y picarlo aunque me queden algunas hojitas grandes algunas pequeñas pero la forma que yo tengo de picar la intención y la idea de compartir esto porque sé que lo van a ser mejor no desperdiciar nuestras hierbas lo guardamos aquí con todo una vez que esté tapado destapamos cuando esté congelado en el congelador y sacaremos el puñado que necesitemos voy a picar todo cuando tengamos todo picadito yo sé que a ustedes les sale mejor que a mí pero la idea y la intención vuelvo a repetir siempre es buena no vamos a dejar ningún residuo ni en la tabla ni en el cuchillo y aquí tendremos nuestro perejil picado ya saben que en el congelador tengo otro congelador en la parte de frigider donde hace hielo hay mucha gente que pregunta que le pregunta hasta el cansancio en qué parte lo pongo y qué pasa si lo pongo arriba y qué pasa si bueno ya ustedes prueben y lo que pase pasó yo solamente doy el consejo de lo que yo hago y me va bien eso es lo que comparto no me complico con los comentarios se tapa herméticamente y listo listo pues para llevarlo al congelador lo mismo pasará con el perejil hasta pronto